Los invito a ver este take, hablamos con el motivo de la exposición Antología, estuvimos conversando con el artista plástico y grabador, Taco Aremboense, José Gamarra, radicado en Francia de 1963, el artista no exponía en Uruguay desde el 2013, así que bueno, retornó con Antología. José Gamarra, compartimos con ustedes esta exposición. Poner en contacto a Montevideo, al Uruguay, con un arte que acá no se practica, quiere decir un arte que al mismo tiempo de la representación tiene un contenido político y profundo. Esto es lo que tiene que ver con la economía, con la sociedad, con el petróleo, yo trato de hacerlo aparecer en los cuadros. La libertad, la opresión, en fin, diferentes situaciones que uno la puede traducir por símbolos. La representación de los globos se refiere al discurso. Y el petróleo yo lo muestro derramándose por el suelo, mal utilizado. Y por otro lado también la guerra, la opresión, con máquinas de hacer la guerra, como los tanques. Es una gran satisfacción después de tanto tiempo poder mostrar estos cuadros que tienen algunos muchos años, mostrarlos en Montevideo. ¡Gracias!